A ver como digo esto. Señores fabricantes de bicicletas, los usuarios, la gente que os va a acabar comprando, no tenemos por qué saber cuáles son las diferentes categorías o los diferentes modelos de bicicletas que tenéis. Con esto a lo que voy es que para hacer este vídeo que vais a ver a continuación, he navegado a través de 20-25 páginas de las principales marcas del sector, tanto nacionales como internacionales, y una cosa que me da muchísima rabia es que cuando ya tengo una idea muy fija de que quiero una bicicleta con estas características y que tenga este grupo o este sistema de frenado, pues que pueda hacer una búsqueda de ese tipo. Y me he encontrado con muchas páginas web pues que directamente para hacer la búsqueda de los precios, para que pudiera verte la información que realmente nos interesa, tenía que ir seleccionando modelo por modelo y viendo los montajes que había por cada uno de los modelos. Entonces, esto a nivel de experiencia de usuario, no me ha gustado. Ahora, si tú, usuario que estás viendo este vídeo, estás interesado en adquirir próximamente una bicicleta con frenos de pinza, o bien porque quieres una bicicleta ligera, o bien porque todavía no te acaba de convencer el tema de los frenos de disco, y con un grupo electrónico, ya sea el de SRAM o ya sea el de Shimano, quiero decirte que estás de enhorabuena porque es ahora, en este momento, cuando más económicas están estas bicicletas, o cuando ya directamente las marcas están queriendo descatalogar todos estos productos de su catálogo. Así que, dicho esto, en este vídeo os voy a enseñar cuáles son las principales bicicletas que vais a poder encontrar actualmente en el mercado con esas características. Grupos electrónicos, freno de pinza y, a ser posible, lo más económicas posible, que esto es un vídeo que tenía pensado hacer desde hace mucho tiempo, hablando también de cómo conseguir electrónico en la franja de los 3.000 euros, pero es que me he dado cuenta de que, de cara a 2020, la mayoría de marcas de bicicletas están quitando la pinza de sus catálogos o están inflando, no sé por qué motivo, desmesuradamente los precios de las bicicletas. Así que, dicho esto, ¡ven rodeo! Pues bien, empezamos. Antes de entrar en la materia de lo que para mí es el orden particular, o sea, mi ranking particular de estas bicicletas, en base a mis criterios, lo que yo busco, mis gustos y todo eso, lo que sí que quería es ofreceros de alguna forma como una valoración lo más objetiva posible de lo que yo considero que son estas bicicletas. Entonces, he cogido y he hecho dentro de diferentes categorías, le he dado una valoración a la bicicleta y creo que lo más objetivo ahora mismo para poder ordenarlas de mejor a peor, entre comillas, hay muchos matices, pues es, por ejemplo, parametrizándolo por un valor que tienen todos en común, que es el precio. Entonces, a continuación os voy a poner una tabla de los precios de las bicicletas ordenadas de menor a mayor para que os hagáis una idea de qué bicicletas son las más económicas que podéis encontrar con el grupo electrónico Ultegra de i2 y el sistema de frenado de pinza. Vale, pues ya acabáis de ver ahora las bicicletas ordenadas por el precio, como os decía, de menor a mayor y con lo que yo considero que son como unos parámetros en cuanto a componentes, calidad, estética y con los pros y contras que yo he visto en cada una de las bicicletas. Ahora, dicho esto, os voy a presentar a continuación mi ranking particular. Vale, en el puesto número 10 tenemos a la BHG7 Pro 5.5. Ya veis que es una bicicleta que la verdad es que no pasa desapercibida, pero si he decidido ponerla en este último puesto, además, si no me equivoco, creo que es la bicicleta que lleva el jabalí, pues si he decidido ponerla básicamente en este último puesto es porque el precio me ha parecido desmesurado. 4.999 euros para una bicicleta que, como puntos negativos, no tiene una centralita integrada, no nos da la opción de poder personalizar los colores o al menos yo no lo he encontrado en la página web porque sí que me suena que BH tenía un sistema de personalización de bicicletas, pero sí que tengo que decir que por otro lado, pues bueno, estéticamente es una bicicleta que está muy chula, digamos que la mayor parte de los componentes que tiene son de carbono, lo cual está bastante bien, bielas incluidas, ruedas incluidas, y por lo demás, pues bueno, es una tontería, pero ahora la gente se está fijando mucho en si el cableado es por dentro y todo eso, así que como esta bicicleta no tiene el cableado por dentro, pues bueno, creo que por 4.999 euros que cuesta esta bicicleta se podrían permitir meter los cableados por dentro, pero no es el caso. En el puesto número 9 tenemos a la Colwer Svelta 7.0, una bicicleta que ya habéis visto que se puede encontrar muy económicamente, 3.299 euros, pero si está en este noveno puesto es porque, digamos que con el tipo de cuadro que ofrece, con el tipo de montaje que ofrece, pues realmente hay otras opciones que están económicamente bastante mejor y el diseño no me parece que sea nada del otro mundo. Como detalle a comentar, en la página web la foto que sale no se corresponde al montaje que lleva, digamos que aunque vosotros hayáis visto esa foto, pues iría montado con unas ruedas Mavic Axiom, y luego pues eso, también aspectos que entre comillas no me gustan es que tanto los componentes como los colores son cerrados y bueno, ya que vamos a hacer inversión en bicicletas, pues que menos que poder personalizarlas en cierta manera. Y otro aspecto también que no me ha gustado de esta bicicleta, de la Colwer, como os decía, es que ya viene con un desarrollo ya cerrado de 52.36 y 11.28, lo cual considero que para la mayor parte de los cicloturistas, en los cuales yo me incluyo, pues es un desarrollo muy poco habitual, o sea, la gente habitualmente ahora está acostumbrada a montar unos 50.34 de plato y un 11.30, 11.32 de piñones, la tendencia al menos es del mercado, ahora en este momento es esa. En el puesto número 8, sorprendentemente, y sé que muchos igual esto va a generar con roberse en el canal, si no estás de acuerdo, pues bueno, puedes dejar tu opinión en los comentarios, pues tenemos a la Orca Aero M20i, entonces, es una bicicleta muy resultona, realmente, pues la estética aero del cuadro, esas ruedas en negro como simulando el carbono y tal, está muy bien, pero si la analizamos objetivamente, más allá de que, bueno, está muy bien, que también podamos personalizar los colores con el sistema Mayo, pues si la analizamos objetivamente, como estaba diciendo, no deja de ser un cuadro aero, entre comillas, normal, que podemos encontrar en otras marcas, pero sobre todo lo que, pues más me choca, son las ruedas y el precio injustificado de esta bicicleta para realmente el montaje que lleva. Una bicicleta, un cuadro, pues bueno, aero o no aero, pero es un cuadro de carbono, con un tegra de i2 y unas ruedas muy básicas, que esta bicicleta está en 3.999€, por mucho que sea Orbea, por muy guay que nos parezca en todo el marketing y todo lo que hacen, me parece que es un poco desmesurado. En el puesto número 7 tenemos la NBR Adrenaline Aero, que la verdad es que hay un matiz, un pequeño matiz, fijaros al final por qué cosas nos podemos acabar decidiendo, pero que realmente me ha gustado mucho, y es que todas las bicicletas que vienen con grupos electrónicos de la casa MMR vienen ya con un potenciómetro incorporado 4i, es un potenciómetro que bueno, pues no, tampoco es que cueste mucho, mucho dinero, pero la cosa es que al final como factor diferencial pues lo ofrecen y son cosas que bueno, los usuarios al final por una cosa o por otra, pues nos podemos acabar decantando por esta marca de bicicletas. El precio, el precio es el mismo que tiene, fijaros, la Orbea Orca, es un cuadro también este, el del Adrenaline, pues de estética aérea, igual no tan agresivo como la Orbea Orca, pero sin embargo fijaros que ya vienen con unas ruedas de carbono y lo que os decía, el tema del potenciómetro. Entonces ya veis un poco en lo que viene siendo componentes, prestaciones y precio, pues que en este caso a Orbea se le ha ido un poco en las manos y que el MMR por ejemplo tiene un precio muy competitivo. En el puesto número 6 he querido meter pues a dos bicicletas de una misma marca que es Canyon, la todo conocida y poderosa Canyon y los modelos que al final he decidido meter en este listado son la Ultimate, para todos aquellos que buscan una bicicleta un poco más escaladora y sobre todo ligera, y la Aero Roat. La diferencia de precio entre una y otra son realmente 200 euros, una la encuentras por 3.999 euros y la otra por 4.199 euros, la Aero Roat es la más cara, y lo que me ha sorprendido realmente es pues digamos la calidad-precio del montaje que llevan. Ambas bicicletas están montadas con Ultegra de i2 y ambas bicicletas traen ruedas de perfil de carbono, unas más enfocadas, unas Mavic digamos para la Ultimate, que digamos que serían más enfocadas a aligerar un poco el peso de la bicicleta, y por otro lado tenemos unas de T1400 pues para la Aero Roat, que bueno, entre otros ya habéis visto que es la bicicleta que han llevado los bikineros y que, pues bueno, parece que les ha dado muy buen resultado, pero lo dicho, estas bicicletas, tanto la Ultimate como la Aero Roat, van para el puesto número 6 de este top particular. En el puesto número 5, y parece que esto se está empezando a poner un poco interesante, tenemos a una marca con la que yo hace ya un par de años o así más o menos colabore, que es Conor. Este año Conor ha renovado tanto la imagen como todos los modelos que tenían en catálogo, y la verdad es que, bueno, se podría decir que esta Volcano, esta WRC Volcano, pues bueno, viene con aire renovado y la verdad es que por el precio que tiene, menos de 3.900€, poder tener Ultegra electrónico, ruedas de carbono y un cuadro de estética aero, pues la verdad es que no está nada malo. Ya para la gente más posturetis como yo, pues bueno, el hecho de que tenga las cubiertas en crema, fijaros que chorrada, pues es que suma muchos puntos porque, joder, nos gusta, nos gusta el postureo. En el puesto número 4, y esto ya se va poniendo interesante cada vez más, pues tenemos una marca que, bueno, si lo realmente he querido meterlo tan arriba dentro de mi top, es porque me gusta mucho cómo están haciendo las cosas a nivel de marketing, creo que ha habido como un cambio de imagen y una renovación que les está viniendo muy bien a la marca, y es que la verdad que están sacando precios muy atractivos a unos precios muy competitivos. Entonces, como realmente el fin de este vídeo era poder encontrar esas bicicletas más económicas con esas características de frenado en pinza y grupos electrónicos, pues como puede ser Utegra D2 o el SRAM de Forza XS, pues bueno, veamos, se ha colado en este cuarto puesto, porque a través de la Core 05, pues bueno, con un precio de 2.999€, la verdad es que es una opción muy a tener en cuenta. Me parece que al final es una opción ideal para todo aquel que se quiere iniciar en el ciclismo con un cierto nivel en cuanto a componentes, y bueno, aunque las ruedas no son nada del otro mundo, que la verdad que se podría mejorar bastante, pues es una bicicleta que por el hecho de estar dentro de esa franja de los SUV 3.000€, pues deberíamos tenerla muy en cuenta. Una cosa que no me ha gustado mucho es que trae tres colores cerrados, el verde, el amarillo y el negro, por lo cual si no te gusta ninguna de esas tres combinaciones, pues bueno, tendrás que conformarte con esa bicicleta o irte a otra marca. Bueno, en el puesto número 3, y ya entramos ya en los puestos de honor, está otra de las marcas con la que suelo colaborar habitualmente, que es Beria Bike. El modelo que en cuestión es la veladora aero 9, y me ha gustado mucho especialmente, y si he decidido ponerlo dentro de este top 3, es porque es la única bicicleta que viene con el grupo electrónico, pero inalámbrico, concretamente con el SRAM Force AXS. Otras cosas que juegan a su favor es la estética aero de la bicicleta, los componentes zip que tiene, y sobre todo también una cosa que me gusta mucho es que podemos personalizar entre un sinfín de opciones, tanto los colores como también adaptar, digamos, que las medidas más básicas de la bicicleta, como longitud de biela, potencia y todo eso, pues a las medidas biomecánicas de nuestro cuerpo. Por eso mismo, por esa toda adaptabilidad y por ese buen precio de la bicicleta, que está en 3.599 euros, pues por todo eso y más, esta Beria Velador 9 se cuela en el puesto número 3. En el puesto número 2, para todos aquellos que seáis, pues un poco marquistas o elitistas con el tema de las marcas, pues es una opción que muy probablemente no compartiríais, pero la verdad es que el hecho de que tenga unos montajes y un precio tan económico para los montajes que lleva, pues es una opción que yo considero que deberíamos de tener muy en cuenta. Sin ir más lejos, esta Van Riesel Ultra CF está en un precio de 3.599 euros, y ya ves, al final es un cuadro de carbono que a mí, personalmente, la estética o digamos las geometrías no me acaban de convencer, pero bueno, al cesar lo que es el César, el hecho de que tenga unas ruedas de carbono Mavic y el grupo Ultegra por ese precio, pues la verdad es que es muy a tener en cuenta, sobre todo para todos aquellos que no sois marquistas. Y en el puesto número 1, señores, no voy a hacer más de rogar, está la Meta Eolo, que como ya sabéis, yo llevo la versión en disco con un Ultegra electrónico, pero la versión en disco de la Meta Eolo, pero creo que merecía mucho meter esta marca en primer lugar por datos objetivos. Es un cuadro de estética aéreo que en mi opinión no tiene nada que envidiar a otros aéreo del mercado. Los montajes que puedes hacer son totalmente a la carta, es decir, si ya tienes unas ruedas que quieres aprovechar de otra bicicleta, las podrías aprovechar. La carta de colores que tienen es infinita, hay más de 10.000 combinaciones de colores, por lo cual también tienes la oportunidad de hacer una bicicleta única. Y bueno, configurando en la web, realmente hemos encontrado que un montaje de una Meta Eolo con grupo Ultegra electrónico de i2 y ruedas Mavic Axiom se queda en un precio de PVP de 3.099 euros. Pero, como os decía, es ahora un momento ideal para poder comprar unas bicicletas con estas características porque la mayoría de marcas las están descatalogando de cara al futuro y es por eso que Meta también está ofreciendo esta bicicleta al precio, atentos, de 2.899 euros. Así que, si lo que estás buscando es una bicicleta con grupo electrónico, con unas ruedas X1 básicas, pero sobre todo un cuadro de carbono que también sea atractivo, pues bueno, creo que es la oportunidad de oro para poder tener una bicicleta única. Así que, dicho esto, me gustaría que dejárais en los comentarios qué otros tops, sobre todo si os ha gustado este vídeo, pero qué otros tops acerca de qué categorías de bicicleta os gustaría que hiciera y bueno, entre los más votados pues lo tendremos en cuenta para próximos vídeos. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí un día más, nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto, a disfrutar chavales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!